Ya estamos llegando al fin del año y estamos a solo semanas para el 2019. y ahora te daremos las fechas de estreno de todas las películas de superhéroes. The Glass se estrenará el 18 de enero de 2019. en Estados Unidos. Capitana Marvel se estrenará en marzo fecha de estreno por país, Estados Unidos, 8 de marzo del 2019 México, 8 de marzo del 2019 España, 8 de marzo del 2019 Perú, 7 de marzo del 2019. Shazam. se estrenará el 5 de abril de 2019 en Estados Unidos. Hellboy el 12 de abril y en Estados Unidos. y en abril tenernos el estreno mas esperado por los fans. Avengers Endgame el 26 de abril de 2019 en Estados Unidos. X-Men Dark Phoenix llegaría el 7 junio de 2019 en Estados Unidos. después llegaría Spider-Man, Far From Home el 5 de julio del 2019. la última película no tiene ni fecha de estreno solo se sabe que será en 2019 serial Joker. y tu cual de estas películas es la que mas esperas.